militares de la región. Y no para la polémica por el ya famoso puente de Bochalema, luego en el sur de Cali, luego de que en las últimas horas una camioneta terminara incrustada en la baranda metálica de la estructura esta vez en sentido sur-norte. Pese a que desde la Secretaría de Movilidad se realizaron labores de mantenimiento y de marcación, la comunidad pide iluminación, pues los postes de energía no tienen luminarias desde hace más de un año. En todo un problema de movilidad se ha convertido el puente de Bochalema, pese a que esta semana fue demarcada la separación de la ciclorruta y el carril de vehículos. Este jueves a la medianoche una camioneta BMW se volvió a estrellar contra la baranda metálica del puente. Es el cuarto accidente a lo corrido de abril. Conductores demandan atención urgente de la alcaldía. Se ve más ancho, si me entendés, entonces yo creo que la gente piensa que este pedazo también es de cuatro carriles, entonces se viene por este y no ven bien la baranda porque está muy subida, no está ni pintada. Y es que en el sentido sur-norte, donde ocurrió el más reciente accidente, los postes de energía se encuentran sin luminarias hace más de un año, por lo que en la noche la visibilidad es poca. Ya van cuatro accidentes que han ocurrido aquí en este puente, por falta de señalización y la cuestión de la alumbra. Como vea, postes, no tiene lámparas ni nada. Y es que también la imprudencia y exceso de velocidad se suman a las causas de la alta accidentalidad en la zona. Es por la oscuridad, porque de verdad el carro tiene sus luces, ¿verdad? De verdad, a veces yo pienso que es imprudencia del conductor también. Como medida de contención por el último accidente, las autoridades instalaron una señalización temporal de desvío. Sin embargo, la comunidad pide que en el puente haya una solución de fondo y definitiva para evitar un accidente fatal. ¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia?